Bueno, la verdad que en una carrera el circuito era bastante técnico y había que ir con mucho cuidado y no cometer errores y bueno, he podido hacer una salida buena. Las dos primeras vueltas ir sin calentarnos mucho porque luego al final sí va a hacer largo, ¿no? De hecho, se ha hecho un grupo de cuatro corredores y después ha venido Pachi y Cia y bueno, pues no lo hemos jugado todo en la última vuelta y bueno, pues bien, ¿qué voy a decir, no? Después de la victoria, pues muy contento. Además, como bien dices, ¿no? Quizá las dos primeras vueltas habéis estado reservando un poquito más, has cogido el grupo cabeza y ya al paso por la penúltima vuelta, cuando entrabas ya en la última vuelta, has dado ya un pequeño tirón aquí al paso por meta y bueno, luego al final poco a poco has ido ampliando ventaja. Sí, bueno, venía Pachi y Cia, que es un corredor puro de mountain bike, dedicado al 100% a esto y era para probarle un poco, ¿no? Venía de atrás y he acusado el esfuerzo, pero bueno, había que ver cómo iban los rivales y yo la verdad que bajando técnicamente no me voy muy bien entonces mi sitio era la subida y he esperado la subida y bueno, pues he podido llegar primero. Como bien dices, además por el calor, carrera un poquito dura, ¿no? Entre lo técnico del circuito y el calor que hacía... Sí, eso es, te vas metiendo en el monte y parece que estás más fresco, pero bueno, hay que tener mucho cuidado de beber, de no deshidratarse y bueno, y sobre todo tener la cabeza fría para jugar tus opciones.